Gracias por ver el video Como el tiempo arrastra Como el circo me llevo Deja que La estampida pase Sin que tus manos Se aplasten Desde que el ruido Llego aquí Así es de ver Lo que vendrá Lo que vendrá Déjame Ser lo que aborrezco Un puñado de emociones A no ser Por tu calor cerca Este pecho ya se Se quiebra Desde que el ruido Llego aquí Ansias de ver Lo que vendrá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.